¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Parker, ¿dónde estás? Ya casi he llegado al puente. Yo ya estoy. Voy a empezar a bajar los manparos. ¿Qué rapidez? Es que tú eres lento. Y me debes otra cena. Ahora que me acuerdo, ya te debía una cena. Y ya hace un año de eso. Es igual. Ya me lo compensarás de una tacada, costeándome una gran juerga. Vale, de acuerdo. Tú espera, que voy para allá enseguida. No se te ocurra moverte. ¿Parker? Se ha infiltrado una espía de la BSA. Un topo de Morgan. Y puede que seas tú. Es lo que me ha dicho Raymond. Oye, ¿de qué estás hablando? No tenemos tiempo para... ¡Parker! Detén a esa mujer. ¿Raymond? ¿Cómo? Pero tú... tú estabas... Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. ¿Qué? Chicos, os estáis pasando de la raya. No tiene gracia. Vamos, di algo. Parker, soy yo. No puedo confiar totalmente en ti. Todavía no. Baja el arma, Raymond. ¡Eres muy blando! No seas tonto, Parker. ¡Parker! Estúpidos. Sabía que O'Brien tenía un perro plantado. Le diré a Morgan que eras tú. ¡Jessica! No te preocupes por la cena. Ya estamos en paz. Cuéntelo, siento, Parker. Ve tras ella. Pero tú, Raymond, ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya. El orgulloso Queen Semiramis. Ha elegido la muerte antes que sufrir la indignidad. Justo lo mismo que el Queen Senovia. Secuencia de autodestrucción iniciada. Todo el personal debe ser evacuado de inmediato. Esta secuencia no puede ser cancelada. Repetimos. Jaque mate. Secuencia de autodestrucción iniciada. Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme. ¿Ya les ha quedado todo lo bastante claro? Muy claro. Ahora tenemos un objetivo. Empiece a contar, Morgan. No es desde luego la despedida más original de todas, pero... Les deseo la mejor de las suertes. Cris. Claro. Tenemos que salir de aquí. Aquí, Hattrick. Aquí, Hattrick. A sus órdenes. Estoy en el Queen Senovia. Punto de encuentro cubierta de prueba. No hay mucho tiempo. Poneos en marcha. Repito. Aquí, Hattrick. Bien. La prueba está por aquí. Han empezado las explosiones. Se nos agota el tiempo. Voy a saltar. ¡Ah! 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 ¡Por aquí, Jill! ¡Kiss! Estoy bien, pero no puedo llegar hasta ti. Encontraré otro camino y nos reuniremos. ¡Vaya! ¡A la hora, Jill! ¿Puedes ponerte a pie, Parker? Gracias, Jill. Jessica me disparó. Está con Morgan. Jessica. ¡Y ahí no pasamos! ¡Mierda! No podemos desconectarlo o algo así. ¡No te pongas chulo! ¡No podemos desconectarlo! ¡No te pongas! ¡No! ¡No te pongas chulo! ¡No te pongas chulo! ¡No! ¡No te pongas chulo! ¡Gracias! Sí, lo sé, pero no vamos a dejar a nadie atrás. Os estoy retrasando mucho. ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Vaya nochecita llevo! ¡Maldición! Lo hemos pasado bien, Jill. Ha sido todo un placer. ¿Qué? Nos vemos, chicos. ¿Por qué? Jill, tenemos que irnos. Si crees, ya lo sé. No, no nos queda tiempo. No, no nos queda tiempo. No, no nos queda tiempo. Pero no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Casi hemos llegado! ¡Daos prisa, chicos! ¡Ah! ¡Ya! ¡La piloto! Preocúpate luego de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!